Si sos fan de Sonic y tenés un Twitter, las discusiones pelotudas tienen que ser tu fan de cada día. Que si las púas son muy largas o muy cortas, que si Adventure 2 es una bosta de juego, que si los renders de Sonic se han vuelto cada vez más inexpresivos, etc, etc, etc. A lo que voy, es que últimamente con el protagonismo que cierta rata rosa está teniendo en el material promocional de Sonic Frontiers, parece que hay cierto revuelo entre el fandom. Todo esto llevándome a varios tweets que remarcaban lo mismo. Amy Rose y el cast femenino es maltratado por su fandom y por la propia SEGA. Primero decidí preguntarle a mi muy querida comunidad qué opinaban del personaje, si estaba bien tratada o no. Algunos dicen que Amy pasó de ser una obsesiva por Sonic a ser un personaje un poco más independiente. Otros, que eso odia injustificadamente. Otros, que el fandom Tsunami está medio al pedo y no tiene nada mejor que hacer que buscarle el pelo al huevo. Y otros que le dedica de dos a cuatro manuelas diarias. Nada extraño, todo totalmente correcto. Excepto lo de pajearse con Amy, parece estar Ruggie Vanilla, maldito degenerado. En fin, resumí un poco lo que estos hilos decían y voy a responder con hechos y argumentos sólidos. Amy Rose es un personaje poco apreciado. La gente solo vuelve ciertos momentos estelares como la caracterización del personaje cuando es más que eso. Por ejemplo, en Heroes, ella demuestra ser una líder nata y motiva a sus amigos incluso cuando tienen miedo. Pero esto es dejado de lado por la frase Sonic, ahora te vas a tener que casar conmigo. Si bien concuerdo un poquito con lo de Heroes, creo que lo que también alimentó esta percepción de acosadora, o más bien, de intensa, son ciertas caracterizaciones de ella en algunos juegos o series. En Sonic Rush, por ejemplo, Amy habla con Blaze sobre Sonic. Ella le dice que no le importa, pero Amy vuelve a hablar de Sonic aunque ella no esté interesada en el tema. En Sonic X, hay un capítulo donde ésta se prepara para una cita y cree que Sonic la dejó plantada, cosa que el espectador, más adelante, se da cuenta que no es así porque lo emboscaron. Pero el episodio se encarga de volver esto un chiste, desde hacer a una Amy que sobreexagere, hasta la música que ponen para hacerlo ver... chistoso. Sin quitar el final, en donde Sonic ni le da pelota para irse a correr la carrera con Sam cagándose en la cita. Ojo, hay momentos son a mí, como en el capítulo 9, donde ella le prepara un collar, se enfrenta a los robots de Eggman y termina siendo rescatada por el erizo. O en el capítulo 52, cuando ella va a saludarlo llorando cuando se entera de que volvió a su universo, o algunas escenas de la última temporada. Así puedo seguir por rato, pero me entienden. El tema es que si retomamos los juegos, puedo resaltar momentos en donde tanto pasiva como activamente, Amy resalta. Ya sea en Adventure, con su arco de independizarse de Sonic, Adventure 2, dialogando con Shao para que recuerde la promesa de María, cosa que en X arruinaron al poner a Chris. En 2006, rescatando a la princesa Liz, infiltrándose a la base de Eggman sin ser detectada. O incluso, un leash, en donde si bien su rol es más pasivo, siempre está ahí con una actitud positiva y apoya a Sonic en todo momento. Y esto se puede apreciar si le vas hablando en la historia en determinados momentos. Hasta es más, se ven indicios de que a Sonic le importa a ella, y esto tiene más peso, si tomamos en cuenta el caballero negro, en donde parece que salen en la cita de la que se hablaba en Ulish. Si ahora pasamos a la década de los 2010, Amy no ha tenido tanta participación. En Generations y Lost World, Amy ocupa un rol de apoyo emocional, pero con poco impacto. En el último, apenas hay una escena donde resalta, pero debido al tono del juego, este contrasta mucho y queda exagerado. Porces es un caso particular, porque lograron hacer un cambio bastante sutil. Le bajaron lo intenso al personaje, y la verdad es que este cambio le vino bastante bien. De hecho, durante las cinemáticas, vemos que mientras los demás creen que Sonic está muerto, ella nunca pierde la esperanza de que Sonic siga con vida. Si es algo debatible si queda raro o no cuando Sonic vuelve a la base y Amy ni lo abraza o nada, que hablándolo con Roland Kingway, sí queda un poco fuera de personaje. Pero hoy, hablamos de un escritor japonés que sabía poco y nada de la franquicia. Esto nos deja con Sonic Boom. Como videojuego, posiblemente el segundo momento más bajo de toda la franquicia. Como serie de TV, una comedia bastante entretenida con momentos que quedaron marcados en el internet. Lo importante acá es que al ser una serie de comedia, los personajes podían alejarse totalmente de sus contrapartes de los videojuegos, lo cual, para la rata rosa, le vino como anillo al dedo. Ahora tenemos una Amy un poco más tranquila, más astuta, y que si bien tiene un crush con la rata azul, ella es más discreta sobre el tema. Lo cual, con el cambio que tiene esta versión del erizo, se llega a aprovechar, dándonos muchos momentos graciosos en donde se dan indicios del tsunami, en donde éste reacciona de una forma más vergonzosa. Y es que, si vemos lo que fue la metadera, donde nos dio una Amy con un rol muy pasivo y lo comparamos con la versión de Boom, el cambio es bastante grande, y puede ser que por esto último se haya dicho en estos años que X versión es mejor que otra. Sega ha estado maltratando mucho al personaje. Vean cómo le hacen de menos las cuentas americanas de Sega. Hasta la princesa Peach es mejor tratada que ella. Mientras tanto en Mania, que es una celebración de la era clásica, en vez de traerla a ella, traen a dos personajes de un fichín que nadie conoce. Esta es bastante graciosa, porque Peach, salvo que sea un juego de spin-off, rara vez tiene un rol importante. En la saga principal, solo es jugable en Mario 2 y en 3D World. Y si no, casi todo el tiempo su rol es ser la princesa en apuros. Pero ya poniéndonos con la rata rosa... Si hay un meme con Amy, es solo eso. Un meme. Humor. Algo que no se debería tomar en serio. Es que digo, esto ha sido un chiste entre la propia comunidad, y la gente debería desfiltrar lo que es humor de lo que no. Pero es que vamos a ir más allá. Las cuentas americanas son malas con Amy. ¿Saben quién se ocupa de las animaciones? Jasmine Hernández fue de las principales encargadas de llevar a cargo el proyecto. Es cierto que un UPM, Unit Production Manager, no siempre está a cargo de tomar decisiones creativas. Pero ella ha comentado estar participando activamente del proyecto para llevar todo adelante. ¿Por qué comentó todo esto? Bueno, el especial navideño de Mania Adventures existe. Y no hace falta que explique, cómo el corto logra sacar a relucir lo mejor de la Amy clásica. ¿Por qué solo los erizos hombres pueden volverse super? Que sean solo erizos ya es estúpido. Pero solo hombres. Denme otra razón que no sea sexismo. La respuesta más rápida que te puedo dar es... Amiga, existe Blaze the Cat y ella se puede transformar en Burning Blaze. Sonic Rush existe. Pero... Vayamos más allá. Las esmeraldas del caos sabemos que tienen un poder difícil de controlar. Por eso, caos. Es la energía que solo unos pocos pueden dominar. Porque hay que decirlo. Las siete piedras se pueden usar para obtener super transformaciones, teletransportarse en el espacio-tiempo, entre infinidad de cosas. Es por esto que no todo el mundo es capaz de usarlas. Sonic las usa porque es de buen corazón y para enfrentamientos contra Eggman. Shadow logra volverse Super Sonic por la promesa de María. Pero además de que el juego nos da indicios de que Gerard Robotnik investigó sobre las esmeraldas del caos y la cultura Echidna. Blaze también tiene entrenamiento con las esmeraldas del sol. El punto se entiende. No cualquiera puede usarlas y esa es la gracia. Si todo el mundo es super, entonces nadie lo es. O si quieren algo más simple. Los escritores quieren tener menos personajes para que esto no se vuelva Dragon Ball. Ahora, antes de cerrar, quisiera aprovechar para comentar otras cosas que se andan diciendo, pero que pasan de Amy al cast femenino en general y me interesaría comentarlas. Los personajes femeninos son menos usados que los masculinos. Sega apenas las usa y muchas son desperdiciadas. Esto es algo interesante si me lo preguntan. ¿Alguno de ustedes recuerda la famosa queja Estoy harto de Sonic y sus estúpidos amigos. Denme solo Sonic y ya. Fue muy recurrente por ahí por los años 2000. Luego de 2006, todos los juegos se jugarían solamente con Sonic. Desde la salida de Colors, casi todos los personajes fueron flanderizados. Knuckles se volvió tonto. Chao se volvió un Edge Lord. Tails se volvió un cagón. Y puedo seguir así. ¿Y qué pasa con los demás? Están de fondo. Y no solo con personajes femeninos. ¿Pasa con los Chaotix o Silver? Es más, la cosa llegó a tal punto Que en Team Sonic Racing Espy y Charmy ni aparecen Y Krim fue reemplazada por los Chao. O sea, se supone que Big, Krim y Amy son el Team Rose. Y la verdad es que esto en particular me saca mucho de onda Porque es quererle buscarle un victimismo donde no lo hay. Donde hablan de un maltrato, un grupo en específico. Cuando es algo general y de toda la franquicia. Y además, si hubieran escrito personajes femeninos Hubieran terminado como Cena de Lost World. Entonces, con todo esto dicho Amy Rose y el cast femenino ¿Es maltratado por el fandom? ¿Y SEGA? Veámoslo de esta manera. La franquicia de Sonic tiene más de 30 años Pasando su liderazgo de varios proyectos en distintas manos Lo cual como resultado Puede dar ciertos cambios bruscos en ciertos aspectos Ya sea redcoms, involución de personajes Etcétera, etcétera, etcétera A diferencia de otros personajes Yo no veo que Amy haya terminado siendo flanerizada Como Tails, Knuckles o el propio Shadow Sí, tal vez Dejada un poco de lado O con pocas interacciones Pero no es como que la queja de Sonic y sus estúpidos amigos Tan popular por los 2000 No haya afectado al resto de personajes Como dije antes Si yo tuviera que definir a Amy Diría que es energética Amable Extrovertida Un poco confianzuda No duda en ayudar a quien crea que lo necesite Y si bien se le pueden pasar los cables de vez en cuando No suele enojarse por mucho tiempo Y está enamoradamente perdida de Sonic Y lo máximo que puedo ver Es que se les haya pasado la mano con el temperamento Pero nada muy exagerado Una persona común que un día conocería a alguien De quien no solo se quedaría perdidamente enamorada Sino que la influenciaría de forma positiva Y que la motivaría a ser alguien más independiente Eso es Amy Rose Pero lastimosamente Pareciera que estos se pierdan en reclamos Que son bastante pelotudos Que si Amy no apareció en manía por culpa de Mighty Ray Que si las cuentas americanas de las redes sociales la maltratan Que si no le dan superforma Que si está mal que Amy no esté pegada a Sonic en cada arte promocional Y ojo Está perfecto ser crítico y compartir tu opinión con la gente Pero andar diciendo que el fandom es machista Porque prefiere otros personajes sobre Amy O que la Rule 34 está mal Porque cosifica a los personajes Ya me parece muy extremo Creo que cuando uno hace una retrospectiva Puede ver que Amy fue un personaje Que se ha ganado su lugar muy a pulso Un poco por la mala comunicación Entre las divisiones japonesas y americanas de SEGA Y otro poco por todo lo que le ha pasado a la saga en sí Quiero que haya un tsunami a futuro Por supuesto Me encantaría ver cómo funciona la dinámica Pero no quisiera que Amy solo quedara como la novia de Sonic O algo que opacara al resto del cast Porque eso tampoco ayudaría a la aceptación del personaje Amy la tuvo difícil Sí Pero aún contra las adversidades Siempre estuvo ahí Con una sonrisa Y buena predisposición Para ayudar a quien lo necesite Con pequeñas acciones Y eso es con lo que me quedo de ella Mi reflexión final Es que la metaera terminó Tenemos un nuevo escritor a cargo Que tiene el conocimiento suficiente de la franquicia Para saber cómo caracterizar a los personajes correctamente Y la verdad que estoy muy entusiasmado Por saber en qué puede quedar eso Pero esa es mi humilde opinión Y quiero saber la tuya ¿Qué crees? ¿Te gusta el tsunami? ¿No te gusta? ¿Crees que va a pasar en Frontiers? ¿Crees que no? ¿Te importa? ¿No te importa? ¿Te da igual? Por favor Déjamelo saber en los comentarios Aprovecho una vez más Para agradecer a los miembros del canal Que hacen estos videos posible En especial Le quiero mandar un muy fuerte saludo A Dark Blaster Milanga Y Agustín Te invito a que me sigas en redes sociales Y a mi servidor de Discord Que está en la descripción Y sin nada más que decir por mi parte Me despido Yo soy Kurashumashu Y nos estaremos viendo Hasta la próxima